Hola, hola a todas y todos. Buenas tardes, días, noches, donde sea que nos están reuniendo a estos videos. Esta es otra edición del curso o del curso introductorio a la espiritualidad heresiano-santuanista. Para los que están aquí por primera vez, este es un curso que está enmarcado dentro de un espacio que se llama el EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana. Este espacio es a manera de diplomados alrededor de la teología, filosofía, espiritualidad, la mística, sexualidad, psicología, movimientos sociales, sociología, vaya, un espacio bastante rural, amplio, para vivir una experiencia de interioridad, de comunidad, de espectro corrió. Y pues súper recomendado para todas las personas que quieran entrarle. Es los sábados en la Sagrada Familia, la parroquia escrita de la Ciudad de México, que está en la Colonia Roma, la calle Puebla. Ahí ustedes pueden pedir informes. Y bueno, esto es una clase, un curso que se da de manera online. Y pueden ustedes seguir todos estos videos. Y bueno, allá pues son clases presenciales y pues es como más, también más contacto. Estamos, bueno, les voy adelantando que pueden seguir los videos que hemos estado haciendo del curso introductorio a la espiritualidad teresa de Juanista. Este ya es, si no me equivoco, el video número 10. Hemos hecho otros 9 videos alrededor de Teresa de Jesús, que entendimos su vida, entendimos su obra y su doctrina o su enseñanza, obviamente de manera introductoria, como el título del curso lo indica. Y el único objetivo es que ustedes se enamoren cada vez más de Teresa y de Juan y quieran leerlos directamente. que se convertirse en sus amigos espirituales. Vamos a continuar de la misma manera con Juan de la Cruz. Ya abordamos en los primeros videos sobre Juan su vida, su recorrida, su recorrido histórico, biográfico. Hicimos el último video, empezamos a ver su obra, cómo se divide. Y en esta ocasión, hicimos también el cántico espiritual en la sesión anterior. Y en esta vamos a ver Llamas de amor viva. Sin embargo, como quedamos, vamos a retomar un poquito la poesía y la obra del cántico espiritual, que como les decía en el video anterior, este es el poema más... No solo el poema, sino la obra a la que Juan de la Cruz le dedicó más tiempo, no solamente en un ven de la poesía, porque la reescribió, la reacomodó de lo original, sino que también su prosa, los comentarios que le hizo el texto, son los que... el único que comenta completamente. Como les decía, pues, entonces este poema, esta obra de Juan de la Cruz, se divide, ¿no? Desde un proceso que cuenta el alma hacia Dios. La vez pasada yo les estaba... recorríamos casi, casi verso por verso, estrofa por estrofa. Y ahora voy a volver a hacer el recorrido de una manera mucho más rápida, manera de resumen. Sin embargo, ahora centrándonos en las imágenes que aquí les presento. Si quieren ustedes leer como el trasfondo o los textos que están detrás, yo simplemente voy a leer los títulos y hablar un poquito de la imagen. Son unas imágenes que están tomadas del curso este, que yo lo viví también en Ávila, en la Universidad de la Mística. Super recomendable también, todos y todas que quieran conocer un poco más y especializarse. Hay cursos online de Teresa, de Juan, cosas bien interesantes. Bueno, entonces el cántico comienza con el punto de partida, que es la toma de conciencia de la propia vocación. Vemos, pues, entonces aquí al alma saliendo de la casa, buscando como al amado. Si ven, me regreso un poco, si ven, están las huellas allí. Las huellas en el camino pueden verse en el dibujo. Es decir, ya hubo un encuentro con el amado y la amada lo está buscando. En los estrofas 2 al 5, es el inicio del camino hacia la plenitud. El alma va buscando a su amado y busca por los prados y pregunta a las criaturas, pregunta al mundo, pregunta a las personas. Del 6 al 12, necesariamente hay que comprometerse con él. Es cuando ya lo vamos encontrando poco a poco, pero implica de parte de la persona un compromiso radical. Dice en otra parte Juan de la Cruz, que no nos preocupemos, que Dios no pide mucho de nosotros y de nosotras. Dios no es alguien que nos pide muchas cosas o mucho compromiso. Dios es simplemente alguien que nos pide todo. No pide mucho, sino que pide todo. Entonces, tranquilas, tranquilos, es solamente eso lo que tenemos que hacer. Del 13 al 21, dice, solo Dios puede guiar al hombre hasta su centro. Y son estas estrofas donde parece que el alma está volando, que dice, ni cogeré las flores, ni quemaré las fieras, ni pasaré los puertos y fronteras. Solamente se pueden pasar puertos y fronteras si uno va volando. Entonces, pues aquí en el dibujo, pues aquí está el alma volando y buscando a Dios. Cuando por finmente lo encuentras, en las estrofas del 22 y 36, ya está viniendo una plenitud humana y espiritual. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, en la imagen, la amada y el amado reencontrados. Transformación en amor, plenitud total del 36 al 40, que ya es el fin de la vida mística, es la unión completa. Y como terminaba diciéndoles en la idea anterior, una unión que tiene en el poema signos explícitamente sexuales, explícitamente eróticos. Es un poema erótico al puro espíritu, imagen e inspiración de El Cantar de los Cantares, que es un libro bíblico, que por muchos siglos fue visto con recelo, inclusive en tiempos de Juan y de Teresa, se castigaba la lectura y la posibilización en este texto. Incluso Juan Luis de León, que fue, si no me equivoco, que tradujo al castellano, sufrió bastantes penalizaciones y persecuciones por este acto. En cambio, el cántico espiritual de Juan de la Cruz está claramente, como lo dice, inspirado en El Cantar de los Cantares. Un acto profundamente valiente, volver a rescatar la música espontal como una imagen privilegiada para expresar y dar a conocer el proceso de la unión del alma. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar a otro de los libros mayores de Juan de la Cruz, que es Llama de Amor Viva. En el video anterior les decía que, aunque la secuencia lógica de los textos de Juan es Tu Vida al Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva, porque ese sería el proceso del alma, primero la purgación, las noches, posteriormente toda la presión de la unión y finalmente ya del matrimonio espiritual, la visión beatífica, la cumbre de la vida mística, de la cual se centra Llama de Amor Viva. A pesar de eso, yo recomiendo, junto con otros sanjuanistas, la lectura en este orden. Primero Cántico Espiritual, después Llama de Amor Viva y finalmente, bueno, Tu Vida al Monte Carmelo y finalmente Noche Oscura. De esa manera es más mistagógico, es decir, nos ayuda muchísimo mejor en nuestro proceso espiritual, porque de esa manera podemos enamorarnos primero de la experiencia de Dios Cántico en Llama, una prosa, una lectura bastante llamativa, hermosa y finalmente podemos centrarle a la cuestión más árida, filosófica, antropológica, de su vida en Monte Carmelo y de su vida en Noche Oscura. Llama de Amor Viva es un texto maravilloso, la poesía es magnífica y al igual que en el Cántico Espiritual, les voy a buscar el poema para leerlo aquí, y que ustedes también tengan el texto a la mano. Y bueno, comparto pantalla de nuevo. Y bueno, aquí ustedes, esta es la página, como les había yo comentado desde hace varios videos, esta es una página que yo les recomiendo muchísimo, SanJuanDeLaCruz.com, básicamente, si ustedes ven del lado izquierdo de la pantalla, pueden ver que aquí se encuentran ustedes biografía, las poesías, varias de las obras de Juan de la Cruz. Vamos a rescatar esta página también. Otra página súper importante, que ahorita me voy a tomar el tiempo para compartírsela. Esta es una página, creo yo, fundamental para las personas que quieren adentrarse a la vida y a la obra de estos santos carmelitas. Es simplemente una página increíble, se llama Teresa de la Rueca La Pluma. Si ustedes ven aquí, con el pultor, estoy señalando, estas son las murallas de Ávila, lo que se ve y donde vivió Teresa. Es un blog maravilloso, se los recomiendo muchísimo. Aquí ustedes pueden tener, por ejemplo, ya le pongo yo seguir y les van a estar enviando como noticias del blog. Tienen cosas bastante interesantes. Por ejemplo, estudios, Teresa y su entorno, publicaciones, hay videos. Por ejemplo, si me voy aquí a biblioteca, me abre una pantalla nueva. Entonces, fíjense que aquí están todas las obras de Teresa de Jesús, incluyendo las cartas, que son bastantes, obras mayores, obras menores. Lo mismo que en Juan de la Cruz. Fíjense, aquí está toda la obra de Juan de la Cruz, tanto el cántico A como el cántico B, la llama A y la llama B, que ahorita hablaremos de eso, y también sus obras menores. Entonces, si se dan cuenta, aquí están, aquí las pueden ustedes leer o inclusive descargar. Por ejemplo, si yo quiero descargar moradas, ya le piqué descargar y como se dan cuenta, ya me bajó directamente un PDF con las obras de Teresa de Jesús. Obviamente tiene que cargarlo. Y bueno, mientras lo hace, continuo platicándoles un poquito de la página. Hay no solo eso, sino que, por ejemplo, hay inclusive música, nos hablan de las artes. Por ejemplo, si le picamos aquí actualidad, nos van a dar noticias del mundo teresiano-sanjuanista. Por ejemplo, dice, llama al amor viva en el 23º encuentro de poetas latino-mexicanos. Hicieron un homenaje. Luego, congreso internacional y festival mística. Esto fue un evento que hubo y aquí se lo promocionan. El tránsito de Santa Teresa de Jesús y la ruta fruta se ha realizado. Todo lo de teatro interesa. Y vaya, hay noticias. Muchísimas cuestiones súper interesantes. Entonces, como les decía, aquí ya están en el documento. Ustedes pueden, como les digo, aquí está introducción a las moradas. Y aquí está tal cual las obras. Y no tienen que ir a comprar nada a una librería, que por supuesto, si lo quieren tener en físico, que siempre también es algo bueno. Y bueno, entonces vamos a volver a Llamar de Amor Viva. Y bueno, simplemente les dejaba estas dos páginas. La que es solamente de Juan de la Cruz y la que es tanto de Teresa como Juan, donde ustedes pueden tener toda esta información. Escuchemos pues esta poesía. Les invito entonces a que cierren mis ojos. Y aquí respiremos. Tomamos conciencia de cómo el aire entra en cada inhalación y sale en cada exhalación. Hacemos nuestro cuerpo y nuestra respiración por unos segundos. Ustedes pueden abrir los ojos y pueden seguirme en la lectura de la fecha. Hoy llama de Amor Viva, que tiernamente hiere de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. Oh, cauterio suave. Oh, regalada llaga. Oh, mano blanda. Oh, toque delicado. Que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando muerte en vida has trocado. Oh, lámparas de fuego. Oh, lámparas de fuego que en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido. Que está oscuro y ciego con extraños primores. Calor y luz están junto a su teñido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo mora. Y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno. Cuán delicadamente me enamora. Les invito a que vuelvan a leer la poesía y ver con qué se quedan. Bien. Ese fue pues el poema de Juan de la Cruz, de Llama de Amor Viva. Regresamos pues entonces al PowerPoint. Y bueno, entonces el poema de Juan de la Cruz, Llama de Amor Viva, es el poema Cumbre de la Vida Mística. En ella se trata principalmente la unión del alma con Dios, la unión transformante, o también la visión beatífica, vida mística o vida divina. Este texto fue visto con mucho recelo básicamente por dos motivos. El cántico espiritual fue visto con recelo por su contenido claramente erótico y por su cercanía al libro El Cantar de los Cantares. El libro de Llama de Amor Viva fue visto de recelo por básicamente dos motivos. Primero, porque es un libro que tiene como centralidad al Espíritu Santo, al Neuma, a la Ruaj de Dios, a la Ruaj divina. Que aquí, por subrayo, en hebreo original, Ruaj, el Espíritu, es femenino. Entonces, es la Espíritu, también de esta parte es femenina de Dios. Y bueno, ¿por qué sería esto que tiene que ver? Preguntarían. Bueno, pues durante los últimos siglos, yo me atrevería a decir, buena parte de la historia de la Iglesia Católica, Romana, se vio con muchísimo recelo el Espíritu Santo. Por varios motivos. Principalmente, y en aquel entonces, por grupos como los alumbrados. Eran personas que vivían cierto grado de experiencias místicas, pero que la Iglesia consideraba que eran heréticas o que no eran correctas según la doctrina. Este es un tema gigantesco. O sea, estamos hablando de Miguel de Molinos, de varias personas. Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, inclusive Ignacio de Loyola, y muchísimos personajes de aquel tiempo, fueron asistidos de alumbrados. Básicamente, ¿cuál es una de las características que distingue al grupo de los alumbrados? O sea, consideraban que se podía tener una experiencia de Dios meramente como por recepción. O sea, digamos, estaban más conectados con el ámbito de la fe, del Espíritu Santo. Entonces, más bien, era una cuestión como de iluminación. Más allá de las obras, o sea, no estaban prácticamente enfocados en la caridad o en el trabajo con las personas, sino que más bien estaban totalmente centrados en su liberación, en su iluminación, en su diálogo con Dios. Eso no quita, desde mi punto de vista, que hayan tenido una profunda vida comunitaria entre ellos y ellas. Entonces, ustedes saben, porque esto no es ningún secreto, es bien conocido, que es bastante cuestionable y que es una historia bastante oscura y que aquí no podemos agotarla cuando la iglesia nombra alguna corriente, algún tipo de pensamiento, herejía o la condena, o por lo menos la señala como que hay que tener cuidado con ella. Este fue el último de los casos con la teología de la liberación en América Latina, que jamás fue condenada en mi sentido, así como que quien la seguía fuera de comulgado. Sin embargo, hay, quien no lo sepa, pues hay todo un también de trabajo de desprestigiamiento ante la teología de la liberación por grupos mucho más de derecha dentro del mundo cristiano. Por lo tanto, así como en lo personal, pues no me atrevería a hablar de una manera negativa del grupo de los alumbrados, porque básicamente tampoco eran que era un grupo, sino que eran personas que tenían este tipo de experiencias, pero por una u otra razón la iglesia los juzgaba como que no estaba dentro de su doctrina por muchas razones. Por ejemplo, una de ellas era no considerar como tan importante la humanidad de Cristo, inclusive el mismo Jesús, y no a bien se funcionaban como con un todo, como el Dios más en el sentido de lo absoluto, que efectivamente eso no va muy de la mano con la experiencia cristiana, pero al mismo tiempo está presente en los místicos y las místicas cristianas, inclusive monoteístas, juzis, cabalísticos judíos. Entonces, está presente, pero con otros matices, y esos fueron los matices que salvaron a Juan, a Teresa, a Ignacio y a otros tantos de ser condenados y condenadas por la Inquisición, y que no se salvaron, por ejemplo, Miguel de Molinos y otros alumbrados de esta condena. Y bueno, como el libro de Llama de Amor Viva está tan presente, el Espíritu Santo fue visto con mucho cautela, con mucha cautela en el sentido de que no fuera a ser un libro más bien de un alumbrado. Y el segundo gran motivo, que no solamente fue de cuestión de crítica y de recelo ante el libro de Llama de Amor Viva, sino que era de las grandes acusaciones que se ha encontrado. Juan de la Cruz es que el libro está dirigido, o mejor dicho, dedicado a Ana de Peñalosa, una mujer viuda, laica. Las obras de Juan de la Cruz, por ejemplo, algunas están dedicadas por un plocántico espiritual a Ana de Jesús, monja carmelista descalza, pero en el caso, y lo cual ya en sí mismo podía ser un poco escandaloso, y un monje le dedicara una obra, un poema de ese nivel de erotismo y de hermosura literaria a una mujer monja, pero todavía peor era que le habría dedicado a Ana de Peñalosa, una mujer laica y además viuda. Era muy mal visto. Y fue de las cosas que se les acusó a Juan de la Cruz, de los problemas que tuvo internamente, sus enemigos, carmelitas, lo acusaban de tratos, ¿cómo le quieran llamar?, inapropiados, indecorosos, con mujeres. Otros dicen que realmente Juan era homosexual. Son cosas que no sabremos, o sea, realmente yo no me atrevo a decir sí y no a ninguna de estas dos cuestiones, de si era o no era homosexual, si era o no, o si no tenía algunas cuestiones con mujeres, siendo él, habiendo tomado un voto de castidad. Para mí eso es totalmente irrelevante. Y para la propia persona de Juan y para lo que aquí queremos transmitir. Entonces, y para quienes se quieran sentir seguros, si esto les haya ocasionado algún tipo de inquietud interior para las personas que toman muy en cuenta la cuestión de la credibilidad de estos santos, pues bueno, pues yo les diría, pues aténganse a que si ustedes consideran que es válido el juicio de la iglesia, pues la misma iglesia lo ha denominado como doctor místico y santo. Entonces, se quedaron con esa duda. Pero creo que son temas muy interesantes también para conocer al Juan de la Cruz humano, el cual es bastante complicado de conocer porque, como hablaba en los videos anteriores, a diferencia de Teresa de Jesús, Juan de la Cruz no nos va a dejar nada de obra escrita autobiográfica. Teresa escribe el libro de la vida y Juan de la Cruz no escribe nada. En las cuatro obras mayores, en todos los textos, nunca hace referencia a su propia vida. Él nunca dijo, yo experimenté esto, no nos cuenta nunca visiones como hace Teresa, experiencias extraordinarias, nunca nos cuenta su proceso espiritual, jamás. Juan de la Cruz lo que está haciendo es plasmar su experiencia en poesía y cuando le piden que explique la poesía, hace eso, le explica teológica y filosóficamente y entonces habla ahí como tratado. Podemos hablar de que hay dos tipos de obra de Juan de la Cruz, la poesía y el tratado que comenta la poesía. Está la obra menor, que ahí entran otras poesías menores y entran también dichos de luz y amor, que son más bien como aforismos y obviamente están las cartas. Y las cartas, aunque son muy pocas, ahí sí podemos conocer un poquito más de Juan de la Cruz porque ahí sí dice, por ejemplo, la carta que leí la vez pasada donde dice que tiene unas calenturillas y finalmente muere. Ahí podemos ver un poco de su vida, pero básicamente las fuentes para nosotros conocer su biografía son la propia Teresa de Jesús y fuentes de la época que cuentan esta historia, gente que cuenta la historia poco después de que muera Juan de la Cruz. Una anécdota, por ejemplo, bastante interesante que no les conté en el video pasado, fue que cuando Juan de la Cruz muere en Andalucía, en Úbeda, entonces se roban en una noche, se roban su cuerpo para llevarlo a Segovia. Digamos, ya los propios carmelistas estaban peleando y ya con Teresa de Jesús, muerta, se cortaban dedos y partes de las uñas, partes de su piel, de su cabello, para usarlas de reliquia, eran las épocas de las reliquias y ahora por eso tenemos como 30, 50, 100 dedos de Teresa de Jesús y cómo tenemos 100 dedos de Teresa de Jesús, quién sabe. Y Juan de la Cruz querían el cuerpo, los monasterios, y Segovia, mandados por Segovia, los secuestran, el cuerpo, y se lo llevan y se pelean y es por eso que ahora Juan de la Cruz tiene dos mausoleos o digamos que está enterrando en dos lados, a diferencia de Teresa de Jesús que está en Alba de Tormes, ahí está su cripta y todo. Juan de la Cruz tiene un santuario en Segovia, muy bonito, vale la pena ver, y uno mucho más austero en Úbeda. Ustedes pueden ir a los dos y ahí hay partes del cuerpo en las dos regiones. Pero cuenta la historia, por ejemplo, que inclusive el mismo Quijote, de Miguel Cervantes de Saavedra, habla de este secuestro, porque en una parte del Quijote aparece una escena en donde un campesino está viendo el camino que están pasando una comitiva y les grita a dónde llevan al cuerpo del santo, ¿no? Y entonces algunos sanjuanistas dicen que posiblemente Miguel de Cervantes, que es posterior a Juan, estaba refiriendo a eso que fue súper escandaloso y todo el mundo lo sabía. Bueno, me he oído mucho porque eran cosas que sí quería, ¿cómo se llama? Quería que les... Quería ver con ustedes estos temas, pero sí... Déjame un segundo, que me llegó un mensaje de estos medio urgentes. Disculpen, ¿eh? Pero esto es una cuestión de grabar en vivo, y como yo no edito, entonces ahí va. Perdón si vuelvo a interrumpir un poco. Ya llevamos un buen tiempo grabando y quisiera por lo menos terminar con el tema del Madero, que es la cuestión de seguir con Llamada Amor Viva. El tema del Madero va a ser una metáfora muy constante en Juan de la Cruz, aparece en más de una de sus obras, pero va a ser central en Llamada Amor Viva. Fíjense lo que dice. Esta llama de amor es el espíritu de su esposo, que es el Espíritu Santo, al cual siente ya el alma en sí, no solo como fuego que la tiene consumada y transformada en su ave amor, sino como fuego que, además de esto, arde en ella y es llama. Es decir, la imagen del Madero en Juan de la Cruz es una imagen que se trata de, dice Juan, es como el Madero cuando lo lanzamos al fuego. Al principio, inclusive cuando está verde, truena. No sé, ustedes hagan la experiencia, si ya la tienen, de tirar un Madero verde al fuego, truena, hace chispas porque está húmedo. Es decir, metafóricamente está impuro. Pero conforme el fuego lo va secando, es decir, purificando, purgando, esta es la llama de amor viva, esta es la noche oscura, lo veremos en este momento. El Madero se va a ir transformando cada vez más en fuego hasta llegar un momento que el fuego y el Madero prácticamente son una misma cosa. Esa es la experiencia de llama de amor viva, esa es la visión beatífica, que es Dios en mí, yo en Dios. Y como todos los místicos, ya se diluye la separación en el cristianismo, en las tradiciones monoteístas, se juega con esta no dualidad de que sí hay una identificación total con Dios, pero al mismo tiempo se mantiene la diferencia. Es filosóficamente muy complicado de dar a entender, pero va por allí. Es siendo Dios y al mismo tiempo no siéndolo. Dice una de las cuestiones de Juan de la Cruz. Y Dios sería hombre y el hombre Dios sería. refiriéndose a la encarnación. El camino cristiano es un camino de deificación, es una teosis, un camino para irnos haciendo Dios, porque Dios es nuestra vocación profunda. Eso no significa que seamos nosotros todo Dios, sino que somos en Dios y por lo tanto somos Dios, pero no agotamos a Dios. eso es como un poco lo que se conoce como el panenteísmo. Es decir, no es panteísmo, todo es lo mismo y Dios es la piedra, por lo tanto ya ahí se queda, sino que la piedra está en Dios, Dios es la piedra, pero la piedra no le agota, es panenteísmo, Dios en todo y todo en Dios. Pero se mantiene una separación, una diferencia, que es al mismo tiempo la posibilidad de entrar en un encuentro. es un tema fascinante y bastante interesante de tomar en cuenta. Denme otro segundo. Ahí disculparán estas cosas de la chamba son siempre, como grabamos en vivo, pues es parte de la experiencia de estos videos. Disculparán estos videos los hacemos también estando de la mano con la cuestión de acá, de la chamba en Oaxaca, las comunidades y de pronto salen cosas así. En este caso todo está bien, no se preocupen, simplemente tenemos que ir a atender un asunto. Pero sí alcanzo a terminar la cuestión de Llamada Amor Viva, que también es un poquito lo que yo quisiera abordar en los videos siguientes. Quiero dedicarle un video a cada obra, es decir, todavía nos falta Subida al Monte Carmelo y Noche Oscura, quizás los abordemos dos en uno, pero irá muy bien. Finalmente, el libro de Llamada Amor Viva lo que hace, como les decía, es expresar por medio de la poesía y de la prosa que lo comenta, esta visión beatífica, esta unión de matrimonio espiritual con Dios. y el alma interior y el alma. Es algo maravilloso, al igual que el cántico espiritual, ahí llama A y llama B, ahí Anésio también, Juan de la Cruz, lo llega a, ¿cómo se llama? A trabajar más, de hecho, más pensamiento. Sin embargo, Juan de la Cruz termina el libro de Llamada Amor Viva de una manera increíble. Termina así, en aquel aspirar de Dios, yo no querría hablar, ni aún quiero, porque veo claro que no lo tengo de saber decir, y parecería, menos si lo dijese, y por eso, aquí lo dejo. Es decir, Juan de la Cruz termina Llamada Amor Viva de sopetón, porque llega a querernos transmitir, llega, nos cuenta el proceso, comentando cada una de las estrofas, que son realmente cortas, este es el libro más corto de Juan de la Cruz, con tan solo cuatro estrofas, y no las termina de comentar todas, entonces está comentándolas, y llega a escribir, ya a llegar a la unión real, a querernos decir qué es eso, y dijo, ya, aquí, ya no puedo decir nada, y por eso aquí lo dejo, ya no me siento en las posibilidades de decir nada sobre esta experiencia, es lo inefable, es el silencio, Wittgenstein, filósofo del lenguaje del siglo pasado, dirá que de aquello que no se puede hablar es mejor callar, y Wittgenstein era un gran estudioso de la mística, y esto es la experiencia de Juan de la Cruz. No podemos ya hablar de ciertas cosas, se nos queda corto el corazón, y ya no hay nada que podamos hacer. Esto es muy, muy fuerte, pero así es. Y bueno, pues con esto voy a terminar el libro de Llama de Amor Viva, y con todo gusto la próxima vez voy a tratar de recoger cosas que quedaron sueltas. Igual fue el tiempo normal de un video, la vez pasada vamos a ver Subida al Monte Carmelo, vamos a, como ven, es algo bastante largo, no se me adelanten, y, pues ahí vamos, les invito a que compartan este video, una vez que lo vean, les invito a que se suscriban al canal de YouTube, ahí tenemos además otro tipo de materiales también sobre temas filosóficos, sociológicos, sociales, y bueno, también les adelanto que el próximo semestre, a partir de enero, febrero, voy a iniciar, al igual que este curso que terminará en diciembre, voy a iniciar un curso también en el EPEC, también lo vamos a subir a YouTube, sobre espiritualidad ignaciana, espiritualidad ignaciana, que sería igual un curso introductorio a la espiritualidad ignaciana, ya nos sería Teresa de Jesús, no Juan de la Cruz, sino que sería San Ignacio de Loyola. Bueno, pues muchísimas gracias, como les digo, dejen sus comentarios, sus preguntas, si quieren que abordemos algo de manera más profunda, con gusto. Pues muchísimas gracias, bendiciones, y estamos entonces prontos para esto. Hasta pronto.